Lo toqué de escandia, porque me cae chico la maría. Mira lo que le pasa a las aceras de nuestra calle, porque el bollo que tiene, mira la sangre de la mujer, y mire usted la mujer, lo que le ha dejado un bollo, la acera ha mal estado. Porque viene para acá, la ambulancia viene ya.